¿Qué tal? Le iba a preguntar sobre las últimas actuaciones en Cristal. Bueno, al final pudieron haber ganado el último partido, no se pudo. ¿Cómo ves, piensas que estamos en una etapa de recuperación de los últimos encuentros que no ha podido sumar de A3 el equipo 0-0? Sí, el partido de A3 fue un partido de enganche complicado, un último complicado. Quizás, en lo que sea la elaboración, no nos fue el mejor, ¿no? Ese equipo tuvo más equilibrio defensivo, pero bueno, tenemos que seguir buscando la idea que pretendemos y hay que mejorar en varios aspectos, ¿no? Hacia la operación y a la hora de la operación y la manipulación hay que estar también más... Hay que mejorar en esos aspectos, es algo que el equipo... Mirá, a mejorar un poco en su solidez defensiva, necesitamos ser más protagonistas y es un tema que esta semana vamos a apuntar a la manera más importante, ¿no? No, la elaboración no fue la esperada, también en el campo es muy difícil, ¿no? En el campo, por decir, a Leauri, quizás peor. Y bueno, vamos a traer en esos temas para buscar mejorar y tener el protagonismo en el campo que estuvimos en el principio y que decíamos en esta línea. Mirá, que es una buena idea. Mirá. Hay tres cosas, dos conceptos estadísticos que se ponen en la balanza, faltando tres fechas para terminar esta copa de Mica. Uno dice que Cristal hace seis fechas que no gana. Cuatro. Cuatro, pero no, que no gana. Y lo segundo es que están solamente a tres puntos de los líderes. No es para Cristal entiendo. Y lo segundo es que van a enfrentar a un Indigaz al que Cristal le viene ganando en el 2012. Hay una paralidad de Cristal sobre Indigaz, pero es un equipo que ha crecido en la última fecha, que viene un resultado importante. ¿Y cómo avisarles de este encuentro? Toma en consideración de estos detalles, de estos elementos. Y este es un encuentro como todos, ¿no? Lo tomamos con seriedad, un encuentro difícil. Es un equipo que viene mejorando sus actividades. Pero lo que venimos diciendo, ¿no? Tenemos que sacar de una vez esta racha de empate que no puedo ganar y ver el triunfo. Para eso me parece que el equipo tiene que mejorar en elaboración. A partir de la elaboración se gesta más jugada de gol y aparte tiene que mejorar quizás en una mejor adaptación para recuperar un poco más rápido. Y esas son las consignas para trabajar esta semana y de cara a este partido. Y buscar un protagonismo mayor al que esto subimos. Este es este último partido. Los últimos dos que hemos tenido. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se desarrolló el trámite de un buen proceso como igual? ¿Dací que usted qué? ¿Qué tal con respecto de estos puntos? ¿Qué tal? Era un partido que estaba controlado, ¿no? Un partido que pienso que tardaban cinco minutos para terminar y el equipo se había acomodado bien. Estaba controlando y cuando un partido ya se detenía, le detenía el gol. a todo esto si ustedes observan bien el gol se van a dar cuenta que está en un side en el gol, no nos dimos cuenta nadie en la tele pero mis acuadras al momento del gol está en un side si lo pueden volver a ver en el inicio del gol Cossío, más que nada yo me centro en ver en ver la atención de la marca sobre el que hizo el gol en este caso de Cossío Cossío lo que hace es marcar achicando el insta en un side en el momento del golpeo Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días Hablabas hace un rato de que a tu equipo le falta elaborar más uno de en medio de camas o otro va hacia adelante y el otro punto de mesa sobre el árbol rival hoy uno de tus creativos un tanto, si bien es cierto es un partido de práctica pero que sirve para seguir sumando minutos seguros de la operación que ha tenido Renzo Cheput, ¿tiene posibilidades de entrar nuevamente al once titular de tu equipo frente a Intigas? No, todavía no Renzo está mejorando bastante todavía lo aquí con el dolor en la rodilla que es algo que ya los médicos me han dicho que tiene que convivir con ese dolor que es un dolor que le va a disminuir o le va a aumentar pero que es un tema que bueno, que él está peleando contra esto ¿no? está mejorando mucho y bueno en este proceso le hicimos jugar un par de partidos en reserva pero bueno está peleando con esta lesión que tiene que está muchísimo mejor pero todavía le falta un poco para llegar a su al rendimiento de alta competencia y en esa conversación se ha hablado sobre la inclusión de algunos talentos nacionales y extranjeros para que de parte de la diferencia ¿no? que te puedan dar la jerarquía a ese proceso que busca la edición de los estantes y como te digo el plantel de Cristal a futuro se va a componer de jugadores juveniles formados en su cantera de jugadores de fútbol profesional en el medio local y de jugadores extranjeros que somos el grupo de cuatro que permite el fútbol la liga local nosotros hoy contamos con buenos jugadores en los tres niveles a desarrollar en juveniles hay buenos jugadores locales en el plantel profesional y hay buenos extranjeros en el plantel profesional mis misiones juntamente con la edad de la ANS también de de mi equipo de trabajo y de la directiva de Cristal analizar de acuerdo al proyecto que jugadores están en su dimensión ideal para formar parte de este proyecto y de los procesos que venga más adelante profesor, buenas en cuanto perdón en cuanto al primer equipo ¿cómo va el tema de Marcos Delgado? ¿tendría alguna oportunidad en los próximos partidos? Mirá los jugadores que están sanos todos están a la vista de nosotros del grupo técnico y un jugador que vaya evolucionando y que vaya mostrando su mejor rendimiento que está en el campo que está en el campo Marcos Delgado está en esa carrera y después entrando hacia el campo de juego y la responsabilidad al final es mía de elegir quiénes son los mejores 11 que al momento de entrar a la partida y para que termine el campeonato de esta primera parte de la primera parte de la Copelita queda claro que no hay más en error de cinco partidos no vamos a encontrar una regularidad esperada imagínate de local entonces ¿se ha encontrado colectivos en esta oficina o quizá ya se ha caminado con el equipo y se ha encontrado colectivos más no se ven más juntos es un torneo irregular nosotros hemos tenido una irregularidad en esta segunda parte pero en general los equipos no han tenido una irregularidad por eso quizás jueves a jueves nosotros tenemos la posibilidad de llegar pero los otros equipos tampoco suman y es como que el torneo sigue abierto para varios el punto es eso tratar de trabajar para encontrar un equipo regular un equipo que en definitiva sea efectivo en ataque y tenga equilibrio defensivo y esa misma efectividad en busca de ese equilibrio estamos para eso hay un gran análisis de jugadores de mentalidades y bueno a partir de ahí no proyecta el equipo del futuro uno es el equipo ideal bueno cada los muchachos están en una sana competencia y bueno cada uno demostrará en qué nivel está para el quitar de su turno un poco de su turno